Hola, ¿qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki Brijández. Y estamos en otra edición especial cubriendo la segunda edición de El Fotofilm Tijuana, desde las instalaciones del Centro Cultural Tijuana. Y en esta ocasión tenemos a otra invitada especial, la crítica de cine Fernanda Solórzano. Hola, ¿qué tal? Gracias infinitas por estar aquí. Por estar aquí no, por tenerme aquí, también por estar aquí. Porque si no estaría aquí yo hablando sola y no tendría mucho sentido. No, lo que estaba pensando, digo, tenemos ya como que tres horas platicando, a ver qué preguntas nuevas se nos ocurren durante esta conversación. Siempre, o sea, créeme que nunca se agota. Nunca se acaban los temas, ¿no? Aparte siempre lo hemos dicho, esta conversación es para el público de esquina del cine, la otra no la vieron, entonces vamos a retomar algunos puntos interesantes que tratamos. La razón principal por la que está Fernanda Solórzano con nosotros, digo, allá es crítica de cine, la pueden ver en cine aparte, el canal de Letras Libres, la pueden leer cada mes, los ensayos que hace para Letras Libres. Y en esta ocasión viene a Tijuana porque presenta lo que es su primer libro, Misterios de la Sala Oscura. Entonces, ¿qué nos puedes decir respecto al libro? Así brevemente y para iniciar la conversación. Es un libro que me tomó mucho tiempo hacer, sobre todo porque quienes nos dedicamos a la crítica, generalmente estamos atados a entregas semanales, mensuales, a la temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, como suele pasar con los proyectos que son personales y queridos, pues a veces padecen eso, ¿no? Padecen no de la indiferencia ni de la apatía, pero sí del cansancio, de la inmediatez de otras cosas. Entonces, bueno, es un libro en el que quise volcar todo lo que no puedo hacer normalmente en este otro tipo de trabajos. Es decir, quise jugar con la literatura en el sentido que no es propiamente un libro de crítica, como platicábamos, sino es un libro que aborda películas, pero que a partir de eso las usa más bien como pretexto para hablar de muchísimas otras cosas en un género que es el ensayo, pero que es un ensayo que también permite jugar con el lector. También eso es algo que no puedo hacer normalmente cuando escribo crítica. Aquí intento, y esto va a sonar tal vez muy ambicioso, muy pretencioso, pero intento jugar incluso con la idea de la edición propia del cine, ¿no? En donde en un mismo ensayo puedo jugar con fragmentos que aparentemente no tienen nada que ver y todo, repito, como con una intención lúdica de volverlo ameno. No quería que fuera un libro que fuera leído solamente por personas que ya dominan el lenguaje de cine o que ya han visto todas las películas. No quería que fuera ese tipo de libro porque, bueno, hay mucha bibliografía en ese sentido y sobre todo, bueno, creo que una de las labores del crítico, o como yo lo concibo, es el de acercar cada vez más a la mayor cantidad de gente posible al cine. Entonces, bueno, son ocho ensayos, alrededor de ocho películas, pero no es solo eso. Hay muchas cosas más de las que hablo y que toca irlas platicando, irlas descubriendo. De hecho, si me robaste una pregunta que te quería hacer de esas ocho películas, ¿bajo qué criterio las eliges? Porque son clásicos del cine, se puede decir. La mayoría son clásicos del cine, si no es que todas. ¿Cuál es el criterio, el proceso, son tus favoritas? ¿Son películas que sientes que tienen un discurso que es interesante? Pues así que ensayar, ¿no? Como dice el título, o sea, no sé. Todo lo que acabas de mencionar, pero ante todo decir que es una lista muy arbitraria. Es decir, no pretende ser ni mi selección de las mejores películas de la historia. Incluso hay películas que no me parecen tan buenas dentro del mismo libro. Ustedes sabrán cuál es. Pero que me parecían... Pues yo sé cuál no me gusta a mí tanto, ¿no? Pero no quiero decirlo. Y ni siquiera se tratamos de eso porque también mucha gente me dice, ¿pero por qué la incluiste en el libro? Pero bueno, era sobre todo la intención de reunir películas que a estas alturas, la mayoría tiene como mínimo 30 años, ¿no? Son películas que se filmaron en los 70s, 80s y alguna ya pisa el siglo XXI. Pero que la intención de que existiera ese periodo de tiempo intermedio es poder comprobar que sí han dejado una huella. Claro. No solo en el público cinéfilo, sino ya incluso fuera de la sala de cine, fuera de quienes las vieron por primera vez. Han dejado huella en una o dos generaciones posteriores. Era una manera de abordar el cine que abandona el ámbito del cine para incorporarse a la realidad. Son películas y personajes que mencionamos en conversaciones que a veces no tienen que ver nada con el cine porque ya representan temas, porque sus personajes son arquetipos de algo. Y bueno, la única manera de comprobar que eso existiera era dejar pasar, o sea, retomar películas de cierto tiempo para atrás. Y por supuesto son películas que me gustan, a veces no tanto unas como otras, pero que me permitían entender ciertos fenómenos y misterios alrededor del cine. No, a mí me pasó y de hecho te lo platiqué cuando recién adquirí el libro. La cuestión entre nosotros era, ¿de qué va el libro? Me decía Bri Handes. Y le dije, ¿sabes qué? Son películas, como dijiste ahorita, son clásicos, pero aquí lo interesante era ver qué es lo que ibas a hacer con esas películas, porque a fin de cuentas se ha dicho, se ha hablado de Taxi Driver, se ha hablado de Tiburón, se ha hablado de El Exorcista. Entonces, yo creo que aquí lo interesante, y se lo dije a él, a mí se me hizo como una clase de historia bastante interesante, cosas que yo no sabía. Empiezas hablando de naranja mecánica y empiezas a dar datos sobre las pandillas juveniles en Manchester, en Londres, que dices tú, wow, o sea, son cosas que a veces a ti como lector te invitan a conocer, te invitan a investigar incluso más, y lo más importante creo que te invitan a ver la película. Lo mencionábamos hace un momentito en la charla que tuvimos, terminando yo el libro, busqué en las plataformas o en las que yo tenía, busqué Taxi Driver, busqué Tiburón, busqué El Padrino, para volverla a saber por qué, porque es ese ejercicio bastante interesante que haces tú con el libro, y que es padre tenerlo en la mano y tener ese tipo de investigación. Creo que esa es la parte más importante que tiene el libro. ¿Tú estabas consciente de que eso iba a suceder? ¿O qué te ha dicho la gente que ya ha leído el libro? O incluso otros críticos, porque tú estás en el ámbito de crítica, otros críticos que te han dicho sobre el efecto que ha tenido el libro en el público o en ellos. Es curioso, esto que dijiste al principio es bien importante. El reto de, sí, por un lado el criterio era escoger películas que ya estaban tan presentes entre todos nosotros, pero eso mismo implicaba que ya se ha escrito muchísimo de ellas, entonces cómo no volver a, bueno, siempre, como decíamos hace rato, siempre uno dice algo que ya se dijo de otra manera, cómo de alguna manera aportar otra cosa. Entonces, sí, lo que primero tuve consciente justo fue eso, que iba a ser un libro que iba quizá, no sé si a sorprender, pero que iba a ser algo muy distinto a lo que se hubiera esperado la mayoría de la gente. Quizá mucha gente iba a esperar que fueran reseñas mías, compiladas. De hecho, pensaban eso algunos, yo escuché que pensaban que eran son reseñas, son críticas. Que pues es algo válido que hacerse, pero creo que sí iba a ser... Pues sobre todo por la trayectoria, ¿no? Te ubican de un modo, dicen, bueno, es una extensión de su trabajo, ¿no? Yo creo que también eso tal vez vale hacerlo hacia el final o cuando crees que ya puedes reunir algo que sea más consistente y sobre todo ahora en la época de internet en la que es más fácil recuperar todo. Bueno, casi todo lo que he escrito está en la red, está en el archivo de letras libres. Hay muchas otras cosas que no, pero bueno, quise como ponerme un reto distinto. Entonces, hay dos cosas que me han dicho que son muy satisfactorias. La primera de ellas es que me dicen, esto para quien escribe un libro entenderá lo halagador que es, me está divirtiendo leerlo. Porque, bueno, ¿cuántos no nos ha pasado empezar un libro y que no te atrapen, ¿no? No, 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 no va a ningún lado, ¿no? En qué consiste eso, en qué consiste esa posibilidad de interesar a alguien, ¿no? Incluso gente que lo leía porque me iba a entrevistar, es decir, que lo leía por obligación. Sí. Me lo decían tal vez sin darse cuenta de lo que implicaba, pero implicaba una expectativa no tan buena, pero al final me daba gusto que me dijera, ¿sabes qué? Como te iba a entrevistar el lunes, pues ya lo empecé a leer el viernes en la noche, en el metro, de regreso a mi casa. Y me lo terminé. Y me lo terminé. Como diciéndome, la verdad yo pensaba que me iba a dar un sueño espantoso, ¿no? Eso, que lo ha leído mucha gente joven, ¿no? Porque también, digo, la lectura ya ves que luego ya no es muy popular. Esto de leer libros, ¿no? Los libros en sí mismos ya no son muy populares. En su versión digital, en un PDF o Kindle o algo así apenas, ¿no? Que ahorita está de moda. Y tenuda, ¿no? Entonces, así, ver que alguien joven lo esté leyendo, es como ya ni siquiera ganar un punto a favor del cine, sino a favor de la lectura. Mi primera pasión fueron los libros, siempre lo han sido... Pues tú estudiaste... Letras. Sí, letras, ¿no? Entonces, bueno, a veces veo que hay gente que dice... Letras libres, Nancy. Letras libres, no. Letras latinoamericanas. Hay gente que dice como orgullosa. Yo nunca he leído un libro, como si fuera... Sí, como por algo... Y a mí me da una especie de ataque. Puros cómics y revistas. Entonces, bueno, que lo carguen y que lo tengan. Eso es bien padre, ¿no? En el sentido de personas que yo no me hubiera esperado que le... Incluso mi familia también. Me dice, oye, me está interesando. Haciste que me gusta ver el cine, ¿no? Sí, es como un halago raro, pero sí es un halago, ¿no? Una pregunta así súper boba, tal vez, o superficial. ¿Eres tú la ilustración de la portada? Fíjate que la ilustración la hizo Alejandro Magallanes, que es un súper ilustrador. Te digo, por el corte de cabello de la bonita. Yo lo conocí desde hace mucho y siempre tuve la ilusión de participar en la portada del libro. Al final se lo pedí tal cual abiertamente, porque, bueno, finalmente... Y en esos Random House fueron muy generosos. Ellos tienen sus ilustradores, no tendrían por qué. Pero me vieron tan entusiasmada que dijeron, sí, que la haga. Y ya cuando... De hecho, nos dio como cuatro opciones de portada. Y ya cuando escogimos esas, nos gustó a todos. Y ya luego me dijo, sí eres... O sea, según Alejandro, sí soy yo. Yo me veo menos amarilla en la portada. Es la luz, es la luz. Me han hecho comentarios en Twitter, ¿no? Que siempre relacionan la figura del libro. Dos veces me lo han dicho. Pero el primer promotor en que soy yo es el autor. Entonces, ¿cómo le digas eso? No puedo... Ya sí es una idea, ¿no? A la mano no es, pero no sé si es la idea de que sí es. Yo me basé en el corte de cabello, porque es así, corto y... Sí, sí, puede ser. ¿Qué te digo? Te digo, ya no me corresponde a mí decidir. Oye, Fernanda, ampliando un poquito más el tema, digo, también una de las razones por las que nos interesaba mucho que estuvieras tanto presentando el libro como platicando con nosotros es precisamente la labor del crítico de cine. Últimamente está... Está... No sé cómo decirlo, pero está como en boga la labor del crítico de cine. Por ahí andan poniendo críticos contra youtubers, X, Y, Z... Ya quería hacer controversia. No, no, no. Digo, yo no... Si al rato van a decir, ¿y tú por qué? Si también andas de youtuber, ¿no? Yo también ando de youtuber. Claro. Entonces... Voluntariamente soy youtuber. Youtuber accidental. Hay que hacernos vimers o vimeo, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, digo, las plataformas, pues ahí te van dando... Nos van acomodando, ¿no? Pero en tu opinión, ¿qué efecto produce ahorita la crítica de cine en el público, principalmente en el público? ¿Sabes qué, Cuauhtémoc? Yo me lo he preguntado mucho porque creo que desde que empecé a escribir siempre ha estado... Siempre se ha dicho que los críticos ya están... Que ya murió la crítica de cine. Hasta el cine está muerto para muchos ya. Es como el libro físico que se iba a morir luego, ¿no? Hubo un tiempo en el que se decía que el crítico, que la figura del crítico ya estaba en desuso, pero sobre todo porque se concebía como el crítico quien quiere destruir una película, ¿no? Como una idea del crítico... Como el de Rata Pui. Exactamente, ¿no? Que estaba, ¿no? Y que siempre ha existido también ese estigma y siempre va a existir. Entonces, bueno, durante mucho tiempo esa fue la idea, ¿no? De ya no importa porque de todas maneras las películas las... Entonces, ahora la polémica es, bueno, son más importantes o menos importantes que los influencers. Yo creo que mientras exista un lector para un crítico, va a existir la crítica porque no es lo mismo la crítica que la promoción de una película. No es lo mismo la crítica que muchas cosas. Lo que sí es preocupante tal vez es que están desapareciendo los medios en los que normalmente se puede ejercer la crítica, que son espacios que te permiten un análisis más largo, de entrada más largo porque... ...de largo aliento, ¿no? Pues sí, o de aliento normal. O sea, que lo que pasa es que ya muchos suplementos, que ya no existen los suplementos, pero muchos periódicos y muchas revistas, pues cada vez van reduciendo el número de caracteres. Ah, sí. Entonces, esto lo decía Arturo Aguilar, un colega en una de las pláticas que tuvimos hace poco. El mismo espacio va determinando qué tipo de cosa es. Al final es al principio una crítica, luego hace un comentario, luego ya nada más la reseña, luego casi casi nada más el título. O la sinopsis o el título. Entonces, bueno, intenta uno poner algo de todo, dentro de pocos caracteres, pero depende de qué espacios se estén abriendo para que haya crítica de cine. Ahora, uno diría, quizá las plataformas digitales son una forma de extender eso, porque hay quien puede hacer un blog y entonces expandérselo. Lo malo es que hay tanta oferta que también se vuelve difícil para un lector discriminar. Claro, te tocaste un tema de la cuestión de los suplementos, que usualmente te quisiera preguntar tu opinión respecto a plataformas o sitios web, revistas dedicadas meramente a puro cine o crítica de cine contra revistas de cultura general o que te abarcan muchos temas y que el cine es uno más de los temas, así como abordan quizá teatro, literatura u otras de las artes. ¿Cómo ves tú un panorama donde existan medios viables que se dediquen meramente a cine y no nomás hablar de estrenos ni noticias, sino crítica de cine? O si esos son medios quizá en desuso y siempre tienes que estar ahí como colgado de otra plataforma que te vaya a dar la ventana, ¿no? Pues mira, ya hablando de medios impresos, no podría decir que no... O digitales, ¿no? También digo... Sí, claro. Es que fíjate que sí cambia mucho por el tema de la publicidad, ¿no? Digo, no sé muy bien cómo se sostienen las plataformas digitales, porque como yo soy de una generación anterior, no tengo muy clara cómo es el mercado, ¿no? No, pues sí, con publicidad. Pero no sé si exigen que te... O sea, no sé, lo que... Sí, pues te exigen cierto número de visitantes al día o depende del anunciante. Este más grande o más conocido te va a pedir más números que quizá la tienda del... O un hit, o un like, o... O una tienda de la esquina o tu librería local, pues sí... Es que sí influye, porque, por ejemplo, los hits y los likes y todo sí se prestan más a que haya los famosos clickbaits o... Claro. Ah, sí, sí, sí. En donde ahí sí de pronto... No creerás qué película cambió la vida. Deja nota y no tenga nada que ver con el encabezado. Claro, y lo hacen medio serio. Terminan sin fake news, ¿no? Hace poco lo hizo, por ejemplo, Variety, lo hizo con David Lynch, ¿no? Que David Lynch dio una entrevista larga de Guardian en donde hablaba de Trump. Y sacaron un fragmentito nomás. Una cosa enloquecida, diciendo que alabando... Como si David Lynch alabara a Trump hasta que Trump empezó a retuitearlo y David Lynch tuvo que entrar, ¿no? Qué loco, ¿no? Trump y Lynch juntos, sí. Eso creo que sí puede ser un peligro porque ese es el parámetro de las publicaciones digitales, ¿no? No sé cómo sea. Pero que exista crítica dentro de revistas que no se dedican a eso, pues digo, yo lo hago en Letras Libres y ya me ha funcionado muy bien. Existe, no sé, el New Yorker, que también tiene una larga tradición de crítica de cine, o los periódicos, el New York Times y demás, ¿no? Digo, es válido, está bien, incluso a veces acaba siendo el único espacio. Sí. No sé si las... Ha sido muy difícil, por ejemplo, en México que subsista una revista de crítica de cines solamente. Lo mencionaba Carlos Bonfil, de hecho, también ahí en esa... Pues ha existido Nitrato de Plata, ha existido Dicine, ha existido Icónica. Eso no lo había escuchado yo, lo mencioné y le dije, Nitrato de Plata, ¿cuántas revistas han pasado y que desaparecen? Pero pues ya son como... No, y ahorita son muchas ya que abordan así este... O sea, las noticias, críticas, los estrenos a futuro, entrevistas... No está mal, pero pues es... Pero de hecho el cine premier en su versión impresa quitó las críticas, las pasó a su versión web. Si tú compras la revista de cine premier, digo, no sé ahorita, ya tengo varios meses que no la compro, tenían una sección de crítica donde incluso Carlos Bonfil llegaba a escribir, pero ya no... En impreso ya no existe. Es Empire es la única que sí maneja. Empire es la única que tiene la crítica, pero todo eso también se me hizo súper extraño, digo, hablando de revistas específicamente de cine, cómo la brincaron a la versión web, como decían, ahí están por si las quieren, pero aquí en la empresa ya no va a haber crítica. Y no va a haber crítica. Y dices tú, wow, o sea, yo no sé por qué tomar... ¿Ves? Digo, estoy hablando desde el absoluto desconocimiento, pero no sé si tiene que ver por esto que te decía de cómo se maneja la publicidad en las revistas actuales, en las revistas impresas y en los medios digitales. A lo mejor en una revista impresa es necesario que el anunciante tenga... Más espacio. No, que vaya, que sea... O sea, que quien te compra un espacio de publicidad pues sea interesado en que se hable del... Entonces es una distribuidora. Ah, ya, ya, ya. A eso me refiero. Sí, de público. Ajá. Y entonces ahí pues ya no les va a gustar que haya una crítica, ¿no? A lo mejor quien paga una pauta en... Ya no sé si se dice así, haya más clics, ¿no? Sí. No sé, supongo que tiene que ver con eso. Sí, bueno, ajá. Siendo como es, siguiendo esa línea de pensamiento es por eso que yo creo que se dedican más a dar noticias y chismes porque hay más... Hay un más interés más inmediato y quieren leer los encabezados y ve quién se agrega al elenco de tal película y lo ves y ya entraste, lo viste, saliste y te está generando... Ya les contó. Es que la cantidad... Te está generando el click, pues, ¿no? La oferta que hay en medios digitales es enorme. Entonces imagínate lo que se debe de hacer. No digo que esté bien, pero se hace para llamar la atención. Sí, y regresando a eso de la crítica, también lo mencionamos... Digo, decimos, lo mencionábamos porque ya lo platicamos porque lo tenemos muy presente. Te mencionaba sobre este círculo vicioso entre los medios porque a veces los críticos o los que nos dedicamos a esto también tendemos mucho a decir no, es que el medio ya no nos da espacio, es que esto... Pero a veces siento que también uno como crítico, lo digo a título personal, a veces termina uno cediendo, no lo digo con orgullo ni nada, pero a veces termina uno cediendo a lo que el medio te está imponiendo que digas. O sea, en mi caso, bueno, en Tijuana no hay una revista dedicada a cine, definitivamente, entonces te tienes que buscar un espacio fuera de lo que hacemos aquí. Sí, en Esquina del Cine. Ajá, lo que hacemos en Esquina del Cine. Pero esto es bien varioso, yo creo, porque es justamente la posibilidad de salvar algo que ya no existiría en un medio impreso. Claro, pero también uno, por decir, yo te lo digo, en radio, me dicen, da calificación, da estrellas, y terminas diciendo, y lo mencionaba, no sé, digo, ocho, ocho, bueno, nueve, ¿qué quieren que diga? Pero uno termina cediendo porque ahí siguen en el medio, de algún modo, te digo, es como un círculo entre que el medio no entiende lo que uno como crítico está haciendo y uno pues termina diciendo, bueno, pues ahí te van tus cinco estrellas para continuar con este espacio. O esa idea de que el trabajo es nomás sentarte y ver películas, pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? Pero bueno, es que las estrellas además pues ha sido siempre, yo me acuerdo cuando no había internet, ¿no? O sea, que leí el Tiempo Libre, ¿te acuerdas del Tiempo Libre? La revista Tiempo Libre en México sigue existiendo. Me suena, pero no. Que Nelson Carro le dedicaba una página a una película, pero en realidad los estrenos de la semana parecían con estrellitas. Ah, bueno. Vamos, es algo que ha existido siempre en México. Entonces también... Roy River lo hacía también en el periódico. Sí, pues los dedos arriba y abajo son icónicos, ¿no? Que hay quien lo culpa, los culpan a él y así es que él por haber popularizado eso, ¿no? Pero bueno, finalmente lo hacían hasta después. Si te fijas en el programa, daban el dedos arriba y abajo después de aventarse toda una discusión sobre la película. Es que lo malo es que a veces siento que elimina la discusión. Puedes tener una discusión, una pelea muy rica de que no, sí, no, pero al final el dedo ya es con lo que te quedas. Pero ¿sabes qué? Fíjate, ahora que nunca lo voy a pensar pero ahora lo pienso que ese formato sí era valioso porque antes digo, lo veían en televisión, no lo podían adelantar. Tenías que soplarte el programa y al no estar plasmado en una página los ojos no se te van al final que mucha gente ya no lee. Entonces ahí sí, bueno, finalmente a lo mejor solo ibas a esperar la estrellita pero a lo mejor algún argumento se te iba a quedar. Y que al final no es que esté mal la estrellita, es una especie de guía también. Yo lo he hecho, lo confieso, digo, si el New York Times le pone de cinco estrellitas igual si está bien. O el Chicao Son, ¿no? Es como más bien decir que eso es lo único importante de todo un texto, de un análisis te quedas con el número cuando todo esto es lo importante. Y tal vez también el reto de los críticos en interesar al lector en argumentos y no en calificaciones, ¿no? Claro, claro. Pues eso es que también los lectores lo piden, ¿no? A ver, pero dime, ¿voy a pagar o no voy a pagar? Digo, pues yo cómo te voy a decir cómo gastar tu dinero, ¿no? O sea, ¿yo quién soy? Y que de algún modo sí estamos sirviendo también como, pues también creo que es interesante verlo del punto de vista que eres como protegiendo al consumidor de cine, por así decirlo, en el sentido de que voy a, si vas a gastar tu dinero, que trabajaste toda la semana, ¿qué película, qué película me recomiendas que vea este fin de semana que tú creas que valga la pena? Porque hay un tipo de audiencia. Y responsabilidad económica. ¿Mandé? Creo que está implícito, No responsabilidad, pero sí. Pero yo siento que está implícito, si estoy escogiendo cierta película, ¿no? Más allá de que le pueda encontrar, pero si estoy hablando de ella, pues es como, yo es lo que les digo, creo que está implícita la recomendación, aunque no diga me gusta, ¿no? Tal vez no te lo digo con esas palabras, pero también puedo decir, es que ninguna película creo que se salva de tener algo que tal vez no te guste o si te guste y cómo descartar algo solo por eso. A veces son incluso las películas imperfectas las que son más atractivas. Entonces, vale la pena a veces te invitar a ver esas películas imperfectas. Y que ese es el ejercicio interesante. Pues si lo dices, así no van. Claro. Pero ese es el ejercicio interesante, cómo mantener todavía eso, ¿no? Bueno, yo a lo mejor, digo, quiero aprovechar esta oportunidad también para hablar de un tema que a mí me resulta muy interesante y se me quedó grabado desde que vi tu crítica de Insidious, la última llave, la que salió a principios de este año. Mi género favorito así en la historia es el cine de terror, ¿no? Creo que es mi cosa favorita. Yo soy un especialista. Ya me di cuenta hace rato que hablaba. Sí, puro terror. Hay más cine, ¿sabes? No, pero es que el terror, terror. No, a mí me encanta, es un género que creo que puede hacer muchas cosas con él. Y en esa crítica tú mencionaste, de hecho, eso de que era uno de tus géneros favoritos, o no sé si del que más te guste, y pues más quería como platicar un poquito sobre eso, ¿no? Para ti, cuando una película de terror es interesante, cuando no, ¿qué elementos te gustan en ese cine? O sea, a mí me gusta como por el lado de la locura, ¿no? Y que la liberdad artística, lo mencionaba Abraham Sánchez, un director de aquí de Tijuana, hace unos paneles, hace unos días, dice, es un género que incluso cuando lo manejas bien puedes conjugar un montón de elementos desde artísticos, diseño de producción, sonido, que muchos otros géneros, ¿no? Y eso es desde lo técnico, ¿no? Pero para ti, por ejemplo, en tu libro hablas de tiburón, del exorcista, por poner dos ejemplos, pero pues en general, ¿no? Para ti, ¿qué te da? Sí, me gusta muchísimo el género, me desconcierta mucho cuando alguien dice, no me gustó tal película de horror porque no me dio miedo. Es decir, creo que, vamos, creo que generalmente sabemos que es ficción, ¿no? Y que no está pasando. O sea, es decir, ¿qué quieres decir con que no te dio miedo, ¿no? Digo, si realmente te diera miedo, pues a mí tampoco me gustaría sentir miedo. A mí me daría miedo que se empezara a quemar el cine. A mí me daría miedo que me asaltaran de regreso a mi casa, ¿me entiendes? O sea, justamente creo que una película de terror te permite imaginarte situaciones, pero no sientes, o sea, puedes sentir suspenso. Estoy hablando desde mí. Sí, claro, sí, te pregunto. Pero lo que voy es que no me decepciona, que no me dé miedo, ¿no? Me gusta incluso que a lo mejor luego me causan pesadillas, pero ya se metió a mi inconsciente, pero es otra cosa. Las películas de terror que más me gustan son aquellas que esto va a sonar tal vez un poco pedante, pero no es la intención ni va por ahí. Como que plantean cosas, que plantean ideas, que no es que necesariamente le esté exigiendo un nivel intelectual a una película de terror, pero como lo decía justamente a propósito de Insidious, ¿no? Esta posibilidad del reencuentro con un ser querido, ¿no? ¿Qué te haría? ¿Qué te haría? ¿Hasta dónde te haría llegar eso? Te haría, o sea, cruzarías un, y que toca también Hereditary, ¿no? Sí. Cruzarías el legado del diablo, ¿no? El legado del diablo. Cruzarías un punto en el que ya estás bordeando la locura, o sea, porque el duelo es real, ¿no? El duelo, muchas películas de terror tienen que ver con el duelo, con la disposición a vivir lo sobrenatural para entrar a otra dimensión. A mí me resulta muy interesante eso, ¿no? Porque yo en la vida real personal, pues yo no creo ni en fantasmas ni nada de eso, pero se me hace muy curioso que durante lo que dura una película sí creo en eso, porque para entrar en la convención, o sea, cuando veo una película de fantasmas, tengo que creer que existen los fantasmas para que me provoque, a pesar de que en la vida real no comparto esas ideologías, ¿no? de hecho, nosotros nos tocó ver Hereditary, o sea, no en la película, pero en el momento en que estamos viendo la película salimos todos intensos. Sí, porque creo que pasa esto de los géneros, ¿no? Lo decía por ejemplo a propósito de Misión Imposible, que obviamente todo lo que sucede es inverosímil, es decir. No, Tom Cruise, sí, corre. No, pero por ejemplo esa pelea que... Tom Cruise siempre se sale con la suya. La pelea ahí debajo del helicóptero, donde nunca se caen, ¿no? Y además nunca se caen, pero de todas maneras, y tú estás diciendo que no se caigan, y ya sabes quién se va a caer en ver lo que ya sabes que no va a ser, eso es bien interesante. El camino hacia lo que ya sabes es lo que está pasando. Y que sea inverosímil y sin embargo, exacto, que te pones en plena disposición que le dicen la suspensión de la credibilidad, ¿no? Sí, claro. Pues tienes que jugar ese juego, ¿no? Sí. Y incluso te enoja cuando te traiciona, ¿no? Porque cada película plantea un universo que aunque sea ilógico, si cumple sus propias reglas dentro de la lógica que plantea, pues si no, si no, te enojas, ¿no? Claro. Este, bueno, yo creo que vamos a ir terminando la entrevista. Ya ves como no se acaba nunca de hablar. Sí, ya sé. Vamos a terminar la entrevista, Fernanda, pero yo creo que te preguntamos, ¿traes algún otro proyecto? Por ahí escuché que siempre anuncias el libro como tu primero y último libro. Para que no esperen nada. Así como no esperaban este. Mi primero y último libro, entonces, ¿qué proyectos vienen? Sé que estás trabajando junto con otros críticos como Erick Estrada, Díaz Martínez, en un trabajo sobre la investigación que ya tenía Emilio García Herrera, pero ¿qué más viene dentro de tu labor ahorita como crítica de cine? Posiblemente, pero todavía está muy en plática. He tenido varias oportunidades de hacer un programa de cine con Leonardo García Tzau en distintos programas, entonces estamos planeando... Canal 22 era uno, ¿no? Ha sido alguno en Canal 22, otro lo hicimos en... ¿Canal 11 o no? No, en una... Era Canal 30, era Opma, pero bueno, hemos tenido... Sí, no lo vi. Es que en el Canal... Aquí no llega, ¿no? Aquí no llega, ¿no? Existen... En el Canal 22 han sido distintas temporadas. Estamos en pláticas, posiblemente sea en TVNAM o en Canal 22, no lo sabemos, porque nos gusta mucho hacer ese programa, porque es hablar de cartelera, pero llevarlo a otros temas. Entonces, posiblemente, ese programa de radio a corto plazo. Ahora tengo como otros proyectos siempre cocinándose. Ah, bueno, sí, les cuento uno que me emociona mucho, que es más bien va a salir un libro... Exclusiva. Pero en noviembre me parece que Criterion Collection va a publicar... Va a vender... Bueno, sí, va a vender una caja de Bergman a propósito del aniversario. Sí, viene ahí. Hicieron un libro con distintos ensayos y colaboré en el libro y entonces... Pues me interesó mucho, o sea, me entusiasmó mucho hacerlo. Creo que no voy a tener dinero para comprar el box set ni el libro ni nada, entonces si alguien me lo quiere regalar, pero bueno... Pero ahí está. Mínimo Criterion debería mandarle a todos los autores. Se ve muy bonita la caja que sacaron. Sí, se ve... Bueno, a mí ya me pagaron el ensayo, no sé si ya digan, con eso ya tuviste chiquita. ¿Qué más quieres? Exacto. Entonces, entonces está ese proyecto... Eso que ya se hizo, pero bueno, va a salir. Y el que acabas de mencionar con Leonardo de César. Ah, va... Ya si sale, pues les informaré ahí por Twitter el programa de televisión. Así es. Aprovechando que mencionas Twitter, igual se sabe que le platicaras a las gentes, ¿no? A la gente lo que... A la gente de tus redes sociales donde te pueden encontrar, seguir, escuchar, leer, ver... En realidad, es la única red social que tengo. ¿Twitter? Sí. Y ya... No tienes Instagram, nada. No tengo Instagram, no tengo Facebook. Claro. Sí, ya. Sí, y este... Pero aparte Facebook ya en el final se usa, pero bueno. Pues es lo que todo el mundo dice y luego te dicen, ¿no tienes Facebook? No, si yo no tuviera que manejar la página de nuestro programa y todo eso, yo no usaría Facebook. No me metería para nada. Pues es que es como Madriguera del Conejo, ¿no? Claro. Todas las redes sociales son. Ajá, es F-Solorsano. Ok. Entonces... Y estoy los viernes con Denise Merker. Ah, sí, cierto. En un programa, en su programa de radio, de Radio Fórmula, que se llama Matando Cabos. ¿Se puede escuchar en línea también? ¿Se puede escuchar en línea? ¿Estamos aquí en Tijuana? Por supuesto, sí. De hecho, se puede descargar en podcast. Lo van subiendo cada semana. Bueno, cada ciertos días y si cachas ahí las críticas de Fernando Solorsano. Y aparte tus videos de cine aparte, ¿no? Sí, exactamente, que también son semanales. Procuro subirlos también a las redes sociales, pero si no, siempre están en la página de Letras Libres. Y mensualmente en la revista de Letras Libres sacas un ensayo, ¿no? Así es. Así es. Entonces, bueno, con eso nos despedimos. Fernanda, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias. Qué gusto. Fue un gusto también platicar, un gustazo platicar contigo. Y ya con esto, nomás los invitamos a que ingresen ahora a nuestras redes sociales en Facebook, en Esquina del Cine y que visiten la revista oficial www.esquinadelcine.com Con eso nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.